En un operativo inopinado se clausuró de manera definitiva dos nightclub sin licencias que funcionaban a puertas cerradas. El gerente de promoción económica y turismo de la comuna Huanca, Dani Luján Rojas, encabezó la acción municipal que tuvo como punto inicial el nightclub Oxígeno, ubicado en el Girón Ayacucho número 390, que atendía a puertas cerradas a ocasionales parroquianos, teniendo como jaladores a ciudadanos venezolanos. De todas maneras hemos tenido rumores de que algunos lugares que ya habíamos cerrado se iban atendiendo, tal es el caso de la chimenea, el túnel y el scan, el scan que está en Ayacucho, la zona que está en Puno, entonces hemos querido hacer un recorrido y efectivamente hemos encontrado dos de ellos que efectivamente estaban trabajando, a pesar de estar clausurados han estado trabajando. Frente a tal fragancia, los bienes y bebidas alcohólicas halladas en el interior del local fueron incautados. Se procedió a la clausura definitiva y la imposición de una multa equivalente a dos UITs. La causal de ello, la causal de la desobediencia o del desacato, dos temas se vienen. Uno, el tema de la, nuevamente la clausura definitiva o temporal, y el otro que va a darse fuera de la sanción pecuniaria, se le ha hecho los decomisos correspondientes de todos sus bienes. Y tras eso, todavía mucho peor, se le va a iniciar el proceso penal por desacato a la autoridad, porque ellos no pueden reiniciar ningún trabajo en tanto el ejecutor colectivo no lo admita. Asimismo, se intervino el nightclub Dennis, de la avenida Huancabelica número 960, en un claro desacato a la clausura definitiva que dispuso la comuna en una intervención anterior, por la falta de licencia. Por esa razón, sus bienes fueron incautados, además de multarlo con dos UITs. Yo entiendo que de repente, ellos por su necesidad, no sé por qué lo habrán hecho, incluso cuando ya hubiera vencido los plazos de 60 días de la suspensión o el cierre temporal, ellos necesitan presentar un documento donde soliciten al ejecutor colectivo que levante la sanción. Entonces, él, en los usos de sus facultades, tendrá que hacer el levantamiento correspondiente. Incluso, por eso te digo, no es suficiente que vence el plazo, también tienen que solicitarlo. Una vez solicitado, se apertura y a partir de ahí, recién, se puede reiniciar el trabajo que ellos están bien realizando. En el interior del local, clandestinos encontraron a damas de compañía y parroquianos. Ante el desacato de las medidas municipales comprobado, se iniciará un proceso penal correspondiente.